Voy a cantar un corrido, a recordar a un amigo De un ranchito de la sierra, por usted desconocido Que Dios lo tenga en el cielo, porque fue un gran amigo Esta desgracia pasó, como en el 91 En el rancho de Limón, la gente estaba de fiesta En casa de Doña Licha, la familia se dio cuenta En transcurso de la noche, empezó la discusión Estaba encho acostado, y en eso se levantó Y una bala del contrario, la vida le arrebató Se soltó la balacera, de diferentes calibres Con las armas en las manos, donde estaban los aguirre La fiesta se terminaba, era imposible seguirle El que a hierro mata muere, es un refrán conocido Andaban los familiares, Javier y el compa Carrillo Querían vengar la muerte, de su hermano querido El compa Lencho era un hombre, era un hombre chambeador Sus amigos lo estimaban, porque era hombre de valor Todavía lo recuerdan, en el rancho de Limón Vuelen y vuelen seis hombres, vuelen, vuelen hacia el norte Y que canten el corrido, de Lorenzo Aguirre López Que Dios lo tenga en su reino, y la Virgen de Guadalupe Gracias por ver el video